El Pungalú Salud ¿Qué tal? Buenas noches señor Bienvenido a Buccarú Bienvenido por ahí En Buccarú, el salsa restaurante El lugar, el sitio más popular El mejor lugar de la salsa Sí señor Esta noche Todo se va a romper ¿Dónde están los salseros? Bueno, todos ustedes van a ser parte De una noche histórica Oye que viene como un catucho Canta y cantale Y canta en el Pungalú Que la gente dice el cucho Un salú a Bungalú Un salú a Bungalú Un salú a Baraño Un salú a Bungalú Voy a que vino como reten Un salú a Bungalú Un salú a Bungalú Bienvenido a Bungalú Mucalú, que está bien rico, hay mucabuca, mucalú, oye que mira que tan sabroso, un saludo a mucalú, mucabuca, mucalú, mucabuca, mucalú, oye que tan beso peña, mucabuca, 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 mucab ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!